qué más operaciones podemos hacer sobre las carpetas bueno pues si hacemos clic sobre una de las cualquiera de las carpetas pues podríamos realizar todas estas opciones que tenemos aquí en este caso pues podríamos por ejemplo destacar personal entonces todas las carpetas que destacamos nos aparecerían aquí en la barra lateral en destacado es una forma de encontrarlas también rápidamente ahora tienes pocas carpetas puede que no sea muy útil pero cuando tengas muchas ya verás como si sí que lo es si volvemos a la unidad y quiero quitar la marca de destacado simplemente el botón de la derecha y quitar estrella otra forma de resaltar las carpetas pues podría ser cambiándoles el color del icono no sea gris sino que hay otro color por ejemplo de la derecha cambiar color y podríamos decirle pues que fuese rojo de esta forma cuando tengo muchas carpetas enseguida localizó las carpetas que estoy buscando se puede ser interesante de cada color para un tema volvemos a hacer clic sobre el botón de la derecha y volvemos a ver todas las opciones que tenemos aquí una opción también interesante podría ser cambiar cambiar nombre hacemos clic en cambiar nombre y ahora pues podemos por ejemplo decirle que son imágenes y fotos aceptamos y ya hemos visto que ha cambiado el nombre veis que se ha puesto la primera porque porque le acabo de modificar y había dicho que quería ordenar por última modificación por último pues podemos hacer clic también sobre esta otra carpeta y encontramos la opción de descargar ver detalles y eliminar vamos a eliminarla hacemos clic en eliminar eliminar veis que nos aparece durante un tiempo la opción de deshacer hacemos clic vemos que la podemos tener donde donde estaba o si realmente la eliminamos y no indicamos que tenemos que hacer siempre la podemos encontrar en papelera vamos a la papelera la tenemos aquí disponible y podemos desde restaurarla y volver a dejar donde estaba a eliminarla para siempre en este caso vamos a restaurarla si quisiéramos vaciar toda la papelera desde desde este icono nos aparecería en este caso pues está vacía no lo vamos a hacer volvemos a mi unidad y ahora vamos a ver cómo podemos descargar una carpeta y todo su contenido en este caso como no tenemos todavía archivos sólo veremos que se ha descargado la carpeta y las carpetas que hay dentro de ésta pero también sería lo mismo con todos los con todos los archivos que tuviesen dentro vamos a descargar la carpeta el caminas botón de la derecha y hacemos clic en la opción descargar se está preparando la descarga lo que está haciendo es comprimir todos todos los archivos y todas las carpetas y enseguida ya la tenemos para descargar en nuestra de nuestro ya está descargado pues normalmente nuestra carpeta descargas desde aquí pues podríamos abrirla o mostrar o mostrar en la carpeta vamos a hacer esta opción y así lo vamos a comprobar vemos aquí que tenemos la la carpeta descargas de nuestro usuario y tenemos el zip para hacer pues simplemente podríamos botón de la derecha extraer aquí y vemos ya que tenemos la carpeta este archivo si quisiéramos lo podríamos también eliminar y la carpeta donde si hacemos clic tendríamos todo pues el contenido que que había en la nube volvemos a drive y por último pues ya nos quedaría la la opción la opción muy importante que sería compartir o tener enlace para compartir pero esto ya lo dejaremos para para otro día este es un vídeo de román carcelero profesor de informática y